hola cómo están bienvenidos una vez más a este canal bueno recuerdo que hace ya un tiempo saqué un vídeo dando una noticia donde se daría la supuesta fecha de un contacto extraterrestre o la fecha donde la ciencia anunciaría de que la vida extraterrestre sería una realidad recuerdo que en ese vídeo compartíamos la noticia que decía que para el año si no estoy mal 2028 2029 ahora mismo no lo recuerdo bien sería bueno si quieren que se repasen ese vídeo se lo voy a poner por acá bueno y ahí se decía que aproximadamente para esas fechas el gran anuncio se daría y ahora sale esta noticia de último momento que es muchísimo más reciente donde se dice que un científico del seti afirma que el anuncio de vida extraterrestre podría ser inminente al parecer este anuncio sería dentro de un menor tiempo a lo que se decía en aquella noticia vamos a ver que se notice por acá porque es interesante reflexionar sobre este tema el telescopio espacial james webb podría ya haber descubierto vida extraterrestre en el cosmos y según un experimento científico del seti el anuncio de vida fuera de la tierra sería inminente bueno el tema de la vida extraterrestre para los que no consideren estas cuestiones y crean firmemente en la nasa en la esa y en todas estas agencias de investigación espacial pues van a pensar que toda esta gente nos está diciendo la verdad que todas estas agencias no nos están mintiendo que nos dicen 100% la verdad de lo que ocurre en el universo nosotros ya sabemos que esto no es así el tema de la vida extraterrestre no sólo es que se sepa que existe durante muchísimo tiempo sino que esa vida extraterrestre ha visitado la tierra y muchas de esas razas han cohabitado con nosotros desde hace miles de años eso es lo que nunca nos van a decir ellos el tema de la vida extraterrestre lo van a ir diciendo porque esto se va a difundir esto se va a aceptar esto se va a decir no creamos que esto lo pueden ocultar para siempre pero ellos esa información la van a decir de cierta forma para que los intereses de las élites no se vean afectados es decir lo van a anunciar a su modo van a decir supuestas verdades para que la humanidad comience a tener respuesta acerca de estos misterios y al final las supuestas revelaciones que se nos van a dar en torno a este tema pues van a ser acomodadas para que la humanidad no descubra la verdad de todo este tema porque a pesar de que se hablen de avances de descubrimientos no esperemos grandes noticias uno de los mayores expertos mundiales en la búsqueda de inteligencia extraterrestre que es el el seti cree que con la ayuda del telescopio espacial james webb el ser humano está más cerca que nunca de descubrir vida fuera de nuestro planeta lisa kaltenegger que dirige el carl sagan institute de cornell declaró esta semana a de telegram que dado que el telescopio web está diseñado para detectar biosignatures que es la palabra científica para determinar signos de vida incluido el gas metano producido por organismos es muy probable que encontremos extraterrestres muy pronto eso es lo que dijo lisa kaltenegger kaltenegger cuyo nuevo libro aliens earth planet hunting in the cosmos se entusiasmó al hablar del james webb afirmando que gracias a sus avances tecnológicos la humanidad se encuentra ahora en esta era de exploración dorada con miles de mundos a nuestras puertas que ahora podemos explorar esta es la científica que hace estas afirmaciones ella trabaja para el seti que como se mencionaba antes es el organismo encargado de la exploración del universo enfocada a la búsqueda de vida extraterrestre bueno yo diría más bien que la labor que tiene el seti es desinformar sobre la vida extraterrestre más bien en eso es lo que ellos se esfuerzan por ocultar y por tergiversar trápiz 1 como una zona prometedora de vida los científicos están particularmente interesados en los cuatro planetas que rodean a trápiz 1 un planeta enano rojo situado a sólo 40 años luz que se sospecha que contiene agua y potencialmente vida descubierto en 2017 el sistema trápiz 1 parece tener varios planetas en la zona llamada habitable donde podrían albergar agua líquida y según los cálculos de kaltenegger es probable que encontremos vida a mí me llama la atención que se ponen a buscar vida en planetas de sistemas solares supremamente alejados donde nunca tendríamos contacto no si se llegara a descubrir estas civilizaciones que ellos están buscando no podríamos ir hasta allá y bueno yo creo que en lugar de buscar tan lejos porque no mejor buscan aquí mismo en el sistema solar en los planetas del sistema solar hay vida y si muchos dirán no pero como tú dices eso si los científicos han explorado y tienen muy estudiado el sistema solar y nunca han encontrado nada no se han encontrado lo que pasa es que no lo dicen porque si dijeran que hay vida en marte en júpiter en venus aquí habría que cambiar todos los estamentos de la sociedad de los sistemas de educación religiosos habría que cambiar absolutamente todo entonces por eso ellos dicen no no estamos buscando vida por allá lejos donde muy poco es lo que se puede percibir con nuestra tecnología y así nos mantienen no de que ellos están trabajando para buscar vida extraterrestre y así llevan décadas y décadas mintiéndonos acerca de este tema si aquí al lado en marte hay vida un poco más alejado en júpiter también hay porque no apuntan los telescopios ahí le dicen la verdad a la humanidad no lo van a hacer obviamente porque toda esta gente todas estas organizaciones trabajan para la organización extraterrena que invadió la tierra y que en su proceso de control y dominio construyó estipuló agencias de investigación en tiempos modernos para ocultarle a la humanidad la verdad sobre el universo y la vida extraterrestre porque si no fuese así la humanidad se daría cuenta que las culturas del pasado estaban en lo correcto con todo el legado escrito dibujos petroglifos leyendas bueno toda una serie de historias y documentos que narran la visita de los antiguos dioses la humanidad conocería esa verdad conocería esa realidad se daría cuenta de eso y entonces habría que reescribir toda la historia por eso se esfuerzan en ocultarlo por eso se esfuerzan en ocultar lo que pasa en la antártida porque allí se esconden esa es una de las entradas a las ciudades o mundos intraterrenos donde esta gente se esconde por eso la nasa es una agencia que nos miente para ocultar esta realidad este es el plan de todos estos organigramas de ciencia y estudio del universo ocultarnos la realidad kaltenegger declaró tenemos la oportunidad de encontrar gases en estos mundos y de averiguar si hay biosignatures en ellos en los próximos digamos cinco a diez años si la vida está en todas partes puede estar en ese sistema puede ser que necesitemos observar 100 sistemas antes de encontrar vida o mil pero también podría ser que sólo necesitáramos observar un sistema bueno van explorando varios sistemas con potencial porcentaje de que haya vida vemos acá una lista de posibles planetas similares a la tierra que podrían albergar vida también llama la atención que el tema de la búsqueda de la vida no como se muestra en estas agencias siempre va enfocado a que esa vida tiene que tener las mismas condiciones exactas de la tierra y de la humanidad que habita la tierra no han contemplado la posibilidad que la vida se manifieste en otras dimensiones no han contemplado la posibilidad de que haya humanidades que habiten en elementos distintos a los de la tierra y adapten sus cuerpos para vivir en esas condiciones eso deberían contemplarlo y no solamente humanos seres humanos sino otras formas de vida como plantas animales porque la vida rebosa en el universo hay formas de vida muy avanzadas del reino animal o reino vegetal seres acuáticos que habitan mundos que no son seres humanos pero son de otras especies y muy avanzados incluso se podría tener comunicación con esos seres entonces se busca la vida es igual a la de la tierra exactamente igual que pretenden encontrar ciudades igual a las de acá y si se busca de esa forma pues es mucho más complicado un anuncio de vida extraterrestre dentro de un par de años si tuviéramos tanta suerte dice la científica predijo que este descubrimiento podría ser dentro de un par de años es decir 2026 más o menos cuando se le preguntó por algunos de los creyentes en extraterrestres más grandilocuentes la astrónoma de origen austriaco fue diplomática en su condena ella dijo creo que la gente es muy muy inteligente y realmente empieza a dudar de estas cosas cuando es un poco demasiado conveniente de todos modos kaltenegger considera que el denunciante del congreso david crush uno de los ex militares que salió a hacer sus denuncias acerca de lo que eeuu estaba guardando en torno al tema extraterrestre cuyas extravagantes afirmaciones acerca de que el gobierno ha retroadaptado vehículos no humanos y recuperado cadáveres de alienígenas irritaron enormemente a la comunidad seti es un vendedor de aceite de serpiente aunque admite que sería mucho más fácil si sus afirmaciones fueran ciertas bueno aquí obviamente desprestigia totalmente lo que david crush dijo que tampoco es que haya revelado unas cosas supremamente importantes fue más la bulla que se generó por esa noticia que lo que realmente fue también ella dijo que cuando ve eso sinceramente lo que piensa es odioso ojalá fuera verdad sería mucho más fácil si los extraterrestres vinieran aquí bueno ya están aquí hace mucho tiempo señora científica no sé si ella lo sepa si lo sabe pues obviamente hace parte del plan de ocultación y si no lo sabe pues en algún momento también se dará cuenta porque la búsqueda de la composición química y del gas como biosignature es difícil incluso con los telescopios más grandes que tenemos no obstante está claro que la astrónoma cree firmemente en el enfoque que ha elegido y si sus conjeturas sobre los plazos son correctas pronto se podría tener mucho que demostrar y bueno ahí está la afirmación de ella que posiblemente en un par de años esa noticia sede de forma oficial donde estas agencias yo no diría de investigación sino de ocultación dirían que el tema de la vida extraterrestre es cierto o que habrían descubierto algún tipo de vida extraterrestre y lo van a decir así sin mucho detalle no va a ser muy profundo lo que supuestamente habrán descubierto y de esa forma pues mantendrán a la humanidad en esa duda permanente del tema de la vida extraterrestre porque seguramente irán no encontramos algunas bacterias o algunas formas de vida muy básicas y de esa forma nos van a tener y gran parte de la humanidad irá bueno por lo menos ellos se están investigando no se están contando están haciendo grandes descubrimientos pero eso es pura estrategia si estas agencias trabajaran para la verdad hace mucho tiempo ya estuviesen diciendo todas las cosas que han pasado en la historia humana relacionada con la vida extraterrena y la visita a este planeta pero obviamente eso no va a suceder por parte de estas agencias de desinformación cuando yo mencionaba que el tema de la vida en el sistema solar es una realidad eso se sabe y se conoce por diversos contactos contactos reales que han tenido pues esa comunicación o ese diálogo directo face to face con razas y tipologías de júpiter de venus incluso de otros sistemas solares como las pléyades uno de los casos que más tocamos aquí en el canal es el del ingeniero enrique castillo rincón pero también está el de billy meyer y algunos otros que se contactaron con estos seres humanos de otros mundos de hecho les voy a mostrar en el libro omni gran alborado humana dos de los contactos que tuvo enrique con uno con un ser de júpiter y otro con venus y los del planeta venus y esos planetas que la ciencia dice que no hay vida de ninguna forma el primer contacto lo tenemos acá acá nos dice regresé a la sala dice enrique encontrando a otro personaje recién llegado era gigante calculando sus medidas concluí que debía medir no menos de tres metros el gigante con una sonrisa permanente que más bien daba la impresión de ser la consecuencia del gran tamaño de su boca se limitó a observarme lo saludé e inclinó un poco su cabeza sin quitarme la vista de encima era sorprendente la semejanza de sus acciones y sus posturas con la de los seres humanos común y corrientes y esto es una parte importante las humanidades en el universo precisamente tienen esa denominación humanidades porque conservan unos parámetros físicos mentales espirituales que los cataloga como humanos y uno de esos parámetros es el cuerpo físico el cuerpo físico de los humanos la raza humana tiene unas características somos semejantes no iguales y digo semejantes porque el físico se modifica para adaptarse a las condiciones del planeta pero conservando la forma humana no llegando a las formas humanoides que tienen las razas degradadas y se llama humanoide porque es una forma humana degradada esa es la diferencia en este caso veamos cómo describe enrique a este ser gigante de una altura de tres metros eso es una diferencia por ejemplo con el promedio de altura de la raza humana de la tierra estos son más altos o por lo menos ese ser que él estaba viendo ahí y él lo dice sus acciones y posturas eran como la de los hombres común y corriente porque es un humano no era ahí un bicho raro todo en él era proporcional es decir no era cabezón como los grises que tienen una cabeza grandísima y el resto del cuerpo delgadito o como reptilianos que tienen colas y estas cosas era un humano proporcional manejaba las dimensiones humanas de piel grisácea esa es otra diferencia su tono de piel no era como comúnmente vemos aquí en la tierra que hay tonos de piel más blancos más trigueños más morenos más amarillento bueno aquí tenemos una diversidad de tonos de piel y eso se ve aquí en el planeta tierra la diferencia racial y genética de nuestras pieles de acuerdo al lugar donde nacemos de acuerdo a la geografía al clima eso va variando eso se ve incluso dentro de la tierra y también se ve en el universo en el caso de este personaje tenía la piel grisácea sus manos estaban cubiertas de gran cantidad de vellos bueno hay algunos seres humanos que son también más velludos otros son lampiños vemos que es una característica que también se repite no en algunas humanidades terminando con dedos normales los de nosotros que se engordaban al llegar a la última falange como en una forma de espátula es decir que esta última parte del dedo era un poco más gruesa o más aplanada como si fuese una espátula esa es otra diferencia que tiene este ser la punta de sus dedos es un poco más achatada pero como vemos a grosso modo de forma general es un humano es como si comparamos aquí con los asiáticos que tienen los ojos rasgados distintos al resto de razas humanas cyril era el único que hacía preguntas los demás escuchaban atentamente no pudo entender el idioma en el que hablaban él viene de júpiter el personaje que le estaba viendo le dice cyril enrique allí hay grandes lagos estos se componen de agua como en vuestros lagos y mares existen otros de metano líquido ellos viven en esas ciudades dotados de grandes ventajas gracias a su tremenda tecnología que les hace muy seguras no son los únicos puesto que hay otras razas allí en júpiter pero todos viven en paz superando ciertos roces de antaño esta raza enrique vive específicamente en una luna satélite donde tenemos también bases así te informo que hay dos satélites habitados supongo que de las lunas que están alrededor de júpiter para mis adentros pensé que a esa razón debía un cierto olor que noté emanaba del gigante no es que en forma se comunicaba el joviano originario de júpiter sólo hubo cruce de miradas periódicas y un extraño murmullo entre dientes de uno de mis bolsillos sacó un papel donde tenía anotadas algunas preguntas hechas por alguno de los miembros de nuestro grupo entonces aquí vemos el contacto que tuvo enrique con un personaje de júpiter una raza que provenía de júpiter además del contacto con pleyadinos que ya los pleyadinos vienen de otros planetas de el sistema de las pleyades mucho más lejos y cómo eran los pleyadinos eran humanos iguales a los seres humanos de la tierra o muy parecidos los pleyadinos también son más altos sus cuerpos físicos son mucho más sanos también algunos podrían tener los ojos un poco rasgados bueno son algunas de las características hay razas humanas como los lirianos que se dice que tienen las puntas de las orejas un poco más alargadas no pero en general son muy semejantes las razas humanas son semejantes tienen un patrón guardan una proporción en sus cuerpos físicos que se va adaptando al planeta en el que viven las otras razas las negativas las que tienen un proceso de degradación sus cuerpos y son ya pues bastante feos son alterados genéticamente tienen deformidades no son proporcionales bueno ahí se nota una un desorden genético debido a su proceso de degradación pero en este mismo documento también enrique tuvo contacto con venusinos vamos a ver cómo fue esa experiencia y cómo lo describía él en este apartado enrique relata el encuentro el encuentro físico que tuvo con venusinos por acá dice caminé rápido al encuentro y pronuncié en voz alta los nombres de los comandantes hermano yamaruk hermano orión al acortar los 30 metros que me separaban de la nave me vi frente a frente a varios de ellos esperando en el interior vi claramente a los tripulantes esperando en semicírculo mi sorpresa fue mayúscula esperaba unos seres de 170 o algo así pero no los vi pequeños de estatura y esto me sorprendió pues había leído los informes de george adamsky en donde declaraba que los venusinos medían entre 170 y 175 de estatura bueno es probable que george adamsky se haya contactado con otro tipo de seres distinto a los venusinos ahora estaba un poco confundido pero olvidando el asunto me apresuré a subir a la nave por la inclinada rampa la grabadora me sorprendió no estaba funcionando la rampa era de un metal casi arenoso opaco de unos cuatro metros al llegar al nivel del piso me quedé en una sola pieza sólo los tripulantes que estaban esperando a la entrada eran tremendamente parecidos de un metro y medio de estatura pero muy humanos iba a hablarles cuando escuché un caluroso saludo de bienvenida en perfecto castellano entonces veamos la descripción eran más bajos en comparación a la a la estatura del de júpiter la mitad no el otro era tres metros estos eran de 150 bueno aquí en la tierra hay personas de 150 estatura o sea que tampoco es que sea algo anómalo sobre todo en las mujeres se ve mucho ese tipo de estatura pero también hay hombres entonces eran mucho más bajitos pero él dice acá pero eran muy humanos o sea que enrique estaba al frente de seres humanos pero de venus que tenían una estatura promedia un poco más baja que la terrestre hola hermano enrique todo bien extendí la mano y fui saludando a uno por uno a los que estaban en la fila de semicírculo eran cinco yo iba preguntando orión llamaruc el primero al frente era orino y en el orden yaraca febo barros comandante llamaruc al final y ahora recién entrado al grupo orión al fin conocía personalmente a quienes nos habían enseñado los valores del espíritu me sentía como un héroe que triunfa sobre el mal era tan increíble que un ser tan elevado pudiera ser tan humano tan tangible tan similar a nosotros ahí está la característica humana de los seres que habitan el universo no esperemos que él se iba a encontrar ahí con seres de antenitas con seres con colas o cosas raras las humanidades conservan un patrón o sea un modelo ese es el modelo de las humanidades ahora una cosa es el hombre universal y dentro del hombre universal está el humano el humano con cuerpo físico porque cuando hablamos del hombre universal el hombre en la creación ya son dimensiones superiores por ejemplo nuestro sol es un hombre pero el hombre universal no tiene el patrón físico de cuerpo físico que tenemos nosotros cuando vemos una galaxia es un hombre universal el hombre es una medida en el universo y dentro de esa medida del hombre están las humanidades las humanidades hacen parte del hombre universal sólo que con una característica de humano físico el sol está dentro de lo que es el hombre universal pero es un ser de luz básicamente el hombre es la creación la cúspide de la creación por la cual el universo existe el universo existe para que en él habite el hombre universal soles galaxias sistemas planetas y dentro de eso los humanos los humanos que estamos en ascenso para llegar a la dimensión y al potencial de convertirnos en hombres creadores universales entonces ese es el propósito de humanidades como nosotros los abracé y sin darme cuenta del impulso les besé en la mejilla quedé sorprendido por la reacción él tomándome por los hombros hizo lo mismo conmigo fue un momento interminable todos en silencio sonrientes me observaban el comandante yamaruk rompió el hechizo del momento e invitándome a seguir caminé con él mientras orión y los demás nos seguían noté que ellos en estatura me llegaban a la altura de la nariz deduje que debían medir no más de un metro 50 a un lado del pasillo metálico entramos por una puerta holgada que nos conducía hacia el centro de la nave según mi orientación nos esperaban unos cómodos y aboyonados sillones individuales que me ofrecieron inmediatamente bien esta es la descripción porque bueno la información del contacto sigue yo les recomiendo este libro que se lo lean se puede conseguir en internet y pueden echarle una leída que este contacto de enrique castillo rincón es uno de los más reveladores uno de los contactos más detallados y con más información en tiempos modernos el de billy meyer también es de unas características similares por eso se los recomiendo porque este documento entrega unas revelaciones impresionantes el tomo 1 y el tomo 2 de omni gran alborado humana entonces aquí vemos el contacto de enrique con seres de júpiter de venus y por supuesto también de las pleiades seres de nuestro mismo sistema solar y también de otras partes del universo lo que nos enseña que existen humanidades en varios puntos del universo y que muchas de ellas han contactado humanidades que han venido con una con un propósito positivo pero también como ya he denunciado aquí han visitado razas humanoides regresivas con una agenda negativa los elohim de la antigüedad que denuncian muchas culturas a esos elohim son los que están protegiendo las agencias de investigación además de esto en el tema de la revelación no de vida extraterrestre y contacto hacia el futuro benjamín solar y parravicini dejó unas profecías muy interesantes que tienen que ver con ese contacto hacia el futuro voy a mostrarle algunas esto es algo que va a suceder y no va a suceder porque estas agencias nos digan la verdad sino que estos mismos seres van a venir y contactar por acá en esta primera psicografía se dice los planetas dirán al hombre de razas no humanoides de belleza estética y poder mental superior ahora cuáles podrían ser esas razas no humanoides bueno como lo decía ahorita el universo está plagado de vida pueden ser plantas pueden ser animales que tengan como dice ahí una belleza y un poder mental superior será posible comunicarse con plantas con animales como lo muestran algunas películas como lo es avatar por ejemplo de esa comunicación que se tiene con la naturaleza eso es algo que la humanidad hacia futuro va a descubrir en esta otra psicografía nos dice aparecerán volando las alturas círculos de luces trayendo seres extraños de otros planetas si serán los que vinieron a poblar la tierra se dirá y se dirá bien si los que llamaron ángeles en el antiguo testamento o la voz de jehová serán y de nuevo se les verá y se les verá y se les escuchará decir que aquellos profetas no o ángeles que llamaron en el pasado volverán a manifestarse volverán a contactar a los seres humanos hacia el futuro y esto es algo que la nasa no podrá ocultar porque cómo va a ser para esconder este futuro contacto que sucederá en la humanidad por acá también nos dice parravicini los mares serán invadidos por los seres de otros mundos que llegarán en sus barquillas anfibias llevarán de la tierra para ganímedes y su gemelo europa algas allá se precisa como alimentación carecen de grandes mares llegarán es decir que seres de ganímedes y europa que son algunas de las lunas de júpiter de donde proviene el ser que se contactó o el que vio enrique el ser que viene de júpiter que es probable que habite una de esas lunas como se decía allí dicen que allá vendrán a recolectar algunas algas para alimentación así que esto podría ser un evento que sea visible no esa esa llegada de estas naves en esta otra dicen naves interplanetarias vienen a la tierra en paz un contacto que parravicini anuncia que se produciría hacia futuro y en esta otra dice últimas noticias anuncian el arribo de los invisibles en masa bueno es posible que en algún momento la noticia se desinforma cuando ya no lo puedan esconder más saquen la noticia de que nos estarían visitando razas del espacio exterior y en esta última dice la nave anfibia interplanetaria enseñará la existencia de canales habitables en el interior de la tierra los mundos intraterrenos ella se sumergirá en el polo sur y aparecerá en el polo norte sólo en instantes bueno en esta psicografía parravicini muestra unos eventos impactantes impresionantes que podrían darse podrían ocurrir hacia el futuro cuando todo el tema del contacto extraterrestre de la vida fuera de nuestro mundo se revele toda esta información se difunda y es algo que obviamente no va a ser por parte de la nasa seguramente es un proceso que se irá revelando a través de distintos contactos que hagan estas humanidades y razas hacia el futuro porque es algo que va a suceder la humanidad se dará cuenta de que existen humanidades fuera de nuestro planeta y que la vida extraterrestre siempre ha existido y es en el universo y que nos han contactado también nos han invadido y bueno esto es una realidad que hacia futuro será y de esa forma se tendrá que reescribir toda la historia muchas de las dudas de las preguntas de los misterios que hoy tenemos con humanidad se resolverán en el momento que entendamos la realidad de la vida extraterrestre ahí llegarán las respuestas y ahí es donde comenzará una nueva era para la humanidad terrestre teniendo contacto con otras civilizaciones con intercambio conocimientos de tecnologías de muchos procesos que seguramente harán la vida en el planeta tierra hacia futuro ya sin las razas negativas de control harán aquí la vida pues un proceso mucho mejor y nuestro avance será siempre buscando el mejoramiento como humanidad a nivel espiritual a nivel científico a nivel ambiental y bueno en todos los campos del conocimiento como muchas otras humanidades en el universo ese será nuestro futuro que las profecías anuncian como un nuevo tiempo y bien esta es la noticia ya me comentarán ustedes qué opinan de esto cómo creen que lo van a anunciar si creen que lo van a anunciar en dos años bueno vamos a esperar con qué sale esta gente por ahí los estaré leyendo no es más por el día de hoy si este vídeo le gustó les agradezco un like la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a más personas hasta la próxima